Buenos días hermosas, vamos por el día 4 del reto nalgas paradas, pompas paradas, con la intención de hacer actividad en casa, para todas las que estamos en casa, ya que en California, bueno ya también estamos en casita, por lo que yo propongo que hagamos algo de actividad, las que no tengan mucha experiencia en gimnasios ni en ejercicios, pues algo sencillo como es un reto de sentadillas que vamos a estar haciendo durante 14 días. Vamos por el cuarto día, les dejo el link de la lista completa de videos para las que quieran empezar. Y bueno, yo aquí llevo mi registro, vamos por el día 4, que nos tocan 36 sentadillas. Yo voy a usar estos botes de mantequilla de almendras, Gold, para Trader Joe's, pero pueden usar una lata, estos son aproximadamente medio kilo, pero si tienen mancuernas pues mucho mejor, sobre todo para las que no estén acostumbradas al movimiento con peso, pues va a ser excelente usar algo ligénito. Y vamos a trabajar un poquito nuestros hombros con estos botes, ya a partir de mañana iremos variando y además vamos a cerrar con un minuto de plancha para lo que es el abdomen, todo lo que es el core o el tronco. Con la plancha se fortalece pues no solamente la parte de enfrente, sino la espalda, es buenísimo para pues esas personas que no tenemos ya mucha fuerza en la parte abdominal. Buenísimo ejercicio. Empezamos, lo que vamos a hacer es que al hacer la sentadilla, bajamos y al subir elevamos los brazos. Dos. Tres. Cuéntenme cómo van, ya sé que muchas están un poco adoloridas, eso es bueno, siempre y cuando duelan las pompas, los muslos, más no las rodillas. Tres. Acuérdense que la rodilla debe permanecer detrás de nuestros deditos y las piernas lo más derechitas posible y la columna también. Ocho. Ya no sé si estoy contando bien, pero bueno, haremos poquitas de más. Nueve. Diez. Once. Once. Más o menos a la altura de los hombros. Doce. Trece. Si quieren empezar desde el día uno, pues les dejo el link para la lista de reproducción. Quince. Dieciséis. Respirando. Inhalamos. Exhalamos. Dieciocho. Si no pueden ir hasta abajo, pueden quedar aquí. Diecinueve. El chiste es poner toda la fuerza en las piernas, en los glúteos y apretar al momento de levantar. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Hay algunas que ya están haciendo sesenta o hasta cien sentadillas. ¡Wow! Van a ser catorce días en este reto. Vamos subiendo de dos en dos. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Aprieta arriba. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. ¿Va la última? Treinta y seis. Pero como creo que me salte algunas, vamos a hacer cuatro más. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Y vamos a hacer una más. Nos quedamos abajo un ratito. En lo que platicamos. Yo ya estoy sudando. Me imagino que algunas de ustedes también. Y listo. Dejamos nuestras latas o pesas o lo que sea para la plancha. Y un paso muy importante del reto. Hidratar. Vamos a tomar una botella de dieciséis onzas. Después de, pues, entre nuestro entrenamiento y después. Otra cosa muy importante, hermosas. Tener una toallita para el sudor. Ahorita que menciona el sudor. Y no tocarnos la cara con las manos. Muy importante. Vámonos con la plancha. Así yo lo voy a hacer en mis codos. Alineando el cuerpo paralelamente al piso. Vamos a empezar. Vamos a hacer un minuto. Empezamos. La cabeza recta. Recta, hermosas. El cuello. Paralelo también al piso. Y se puede, se puede. Apretando el abdomen, las pompas, hasta donde podamos. No importa que cuelgue la piel. No importa. El músculo es lo que cuenta. Hay que apretar el músculo. Ya casi. Diez segundos más. Vamos, si se puede. Listo. Agua, agua, hermosas. Y ahí está nuestro cuarto día del reto. Finales paradas. Y las espero aquí mañana. El fin de semana también. No hay pretexto. Muy importante mantenernos activas. Estos días que estamos en casa. Hay mucho que podemos hacer. Y bueno, estos ejercicios son básicos, pero efectivos. Si los hacen con disciplina. Les agradezco por estar aquí. Nos vemos mañana, hermosas. Besos, besos.